Las Águilas del América se preparan para encarar el torneo de apertura 2022 luego de un semestre, donde Fernando Ortiz tuvo que realizar la labor de rescatista y llevar al cuadro hasta la semifinal. Para ello, la presidencia deportiva encabezada por Santiago Baños, así como la operativa de Héctor González y Ñarritu concretaron la incorporación de Jonathan Rodríguez y Néstor Araujo, aunque ambos movimientos fueron duramente criticados por el exdirectivo Javier Pérez Teufer. Una de las posiciones que ha presentado mayores deficiencias en los últimos torneos es la delantera. Como respuesta, el nuevo equipo directivo optó por el regreso de Jonathan Rodríguez al fútbol mexicano. El argumento principal radicó en la buena época que vivió en sus últimos años como jugador de cruz azul, equipo al que ayudó a terminar con la sequía de títulos, pero al expresidente americanista no lo convenció la incorporación. Con toda honestidad no, es un fichaje bomba. Cabecita es un gran jugador, dio mucho rendimiento en cruz azul, pero viene de ser banca en un equipo de una liga no muy importante en Arabia Saudita. Va a costar mucho trabajo recuperarlo y espero que tengan en fuerzas básicas las suficientes alternativas para esperar a que estos jugadores tomen su ritmo, aseguró en una entrevista con ESPN. Después de haber registrado casi cinco decenas de anotaciones con los siete torneos cortos que vivió con los celestes, el Cabecita tuvo un notable descenso en su nivel de juego cuando llegó al Al-Nasr de Arabia Saudita. Y es que a lo largo del semestre que vivió en el fútbol de Oriente Medio solamente pudo romper la red en una ocasión. La poca adaptación en dicho entorno lo llevó a convertirse en un jugador suplente, y por tanto, salió del radar de su selección en el proceso de clasificación al Mundial de Qatar 2022. De esa forma, con su regreso a México, buscará lograr su mejor versión para poder regresar a las convocatorias del estratega Diego Alonso con su selección, aunque antes deberá competir por un lugar contra Federico Viñas, Henry Martín, Román Martínez y Roger Martínez. Otro de los jugadores que llegó con altas expectativas sobre sus hombros es Néstor Araujo. El exdefensor del Celta de Vigo buscará mantener su nivel para ser considerado en la lista final de Gerardo Martino y, de paso, reforzar una de las líneas que adoptó mayor consistencia con el arribo del Tano Ortiz al banquillo. A pesar de su trayectoria, Pérez Teufer tampoco se dijo sorprendido por su llegada. En la otra mano, lo de Néstor Araujo. Creo que es un jugador que ha rendido en la selección nacional, pero desde mi punto de vista tampoco es más de lo que es Bruno Valdez o lo que fue Manuel Aguilera. No te aporta mucho más en la cancha que estos jugadores que ya tenías, consideró. Su crítica no estuvo enfocada solamente a los fichajes. El exdirectivo también comparó su etapa con la del actual presidente deportivo. En mis tiempos solo yo era presidente y los demás eran vicepresidentes. Santiago Baños tiene un puesto con nombre muy rimbombante, pero muy acotado en las decisiones que puede tomar, aseguró. Y es que, al igual que un sector de la afición, Javier Pérez Teufer consideró que los jugadores que han llegado a la institución en los últimos torneos no pueden ser catalogados como bombas, tomando en cuenta los pocos reflectores, así como su bajo rendimiento en la cancha. Cabe mencionar que el exdirectivo fue el responsable de la contratación de futbolistas como Iván Zamorano, Fabián Stey y Claudio Piojo López, quienes se convirtieron en íconos del equipo. Otro de los jugadores que recién se incorporó a la plantilla de las Águilas fue Jürgen Damm, de quien no brindó ninguna opinión. Así, lejos de protagonizar el mercado de fichajes, el América se prepara para encarar el último semestre que jugarán en el Estadio Azteca antes de su remodelación. En ese sentido, la directiva confía en que los jugadores del Tano Ortiz cuentan con la capacidad de llegar a la final y levantar el trofeo 14 antes del Mundial de Qatar 2022.